Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Es humano que nos entristezcamos con la muerte de un ser querido. Pero San Pablo dice que esa tristeza no puede ser como la de quienes no tienen esperanza. Creemos en la resurrección de Cristo y creemos que resucitaremos y estaremos con Él y con todos nuestros seres queridos. Muchas personas, frente a la muerte de un ser querido, caen en la depresión o en la desesperación. Que la fe en la resurrección provoque en nosotros palabras de consuelo para esas situaciones. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires Tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Como siempre, hoy rezamos en este mes de septiembre por nuestros jóvenes. También pedimos la protección de San Miguel Arcángel durante todo este mes de septiembre. La protección de Dios. Mi como él, quien como Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. La protección de Dios. La protección de Dios. Y ante allá. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos, cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo, después nosotros, los que aún vivamos. Los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo. Y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. El Señor viene a gobernar la tierra. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. El Señor viene a gobernar la tierra. Alegres el cielo y exulte la tierra. Resuena el mar y todo lo que hay en él. Regocíquese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor. Porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. A dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él. Estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, no es este el hijo de José. Pero él le respondió, sin duda, ustedes me citarán el refrán, médico, sana de ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí encontramos el inicio, según San Lucas, del ministerio de Jesús. Jesús, aquí encontramos el objetivo, qué es lo que Jesús se propone, qué es lo que Jesús va a realizar, para qué es enviado por el Señor. Es el capítulo 4, ¿verdad? Y sobre todo en los versículos 18, 19, cuando dice, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Primera cosa, sentirse ungido por Dios. Esto es lo esencial y lo fundamental. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Se dan cuenta, queridos amigos, que es entonces la fuerza de Dios, la que nos está llamando y es el Espíritu del Señor el que nos está enviando a darnos cuenta de la realidad que significa el pobre. No quiere decir, queridos amigos, simplemente el que está necesitando de cosas materiales, ¿verdad? La pobreza para Dios significa dejar de lado en la propia vida a Dios. Ese es el verdadero pobre. El que se ha olvidado de que Dios es el dueño de la vida. De que Dios es el dueño de la creación. O mejor dicho, el problema es que estamos tan aferrados a nosotros mismos, estamos tan cerrados a nosotros mismos, que no somos capaces nosotros de dar ese paso de apertura hacia el Señor. Y entonces, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de quién es ese pobre que está necesitando. Sin embargo, aquí Jesús dice, el Señor me ha consagrado con la unción y me ha enviado a llevar la buena noticia a ese pobre, a ese que se ha cerrado en su propia vida, en su propio cascarón, en su propio egoísmo. También dice Lucas cuando escribe y pone en boca de Jesús aquí en la sinagoga, anunciar la liberación a los cautivos. La liberación a los cautivos. Estamos cautivados, ¿por qué cosa? Estamos presos, estamos atados. Siempre va a ser, en síntesis, la palabra que generaliza por el egoísmo. Pero, ¿qué es lo que nos está cautivando? Es decir, nos está dejando presos, atados. También dice, me ha enviado a dar la vista a los ciegos. Pero, ¿qué es lo que nos está cautivando? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nuestra misma expresión, ¿verdad?, de nuestra cultura es tan linda. Ya te oigo ya, derejezacuaybio, derejezacuaybio, ¿viste? Vos mismo mirarte, darte cuenta, mirarte a vos mismo. Moigatuñatela, ya jejezacuaybio, hay que a tu espejo, vea ya. Pebeñoite, gatuñatela, ya jejezacuaybio. Pero, sin embargo, la expresión guaranítica nuestra es como la introspección, ahí está. Entrar dentro de nosotros. El Señor nos invita a que nosotros nos ayudemos a recobrar la vista. En nuestro país necesitamos recobrar la vista. No puede ser que sigamos así. Creo que somos el primero o el segundo en corrupción. A dar la libertad a los oprimidos. Libertad a los oprimidos. ¿Qué es lo que nos está oprimiendo? ¿Qué es lo que nos tiene atados, como dijimos hace rato? Y sobre todo, a proclamar un año de gracia de Dios. Queridos amigos, ojalá que podamos entender este inicio del evangelio, de la acción de Jesús. Y sobre todo, el objetivo, el para qué Jesús viene en medio de nosotros. Aquí está. Proclamar este año de gracia para nuestro Paraguay. Proclamar este año de gracia para nuestra familia. Proclamar este año de gracia para nosotros mismos. Que vamos a poder salir de todo lo que es pecaminoso. De todo lo que es egoísmo. De todo lo que es corrupción, ¿verdad? Que tenemos en nuestro propio interior. Todos somos pecadores. Pero lo importante es la... Entrar, ¿verdad? Introspección. Ya tiene esa cuadra. Y desde ahí entonces podamos ser liberados por el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos. Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra iglesia. Para que procure transmitir el conocimiento de Dios. Y que todos los hombres se salven. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras autoridades. Para que lleven una vida espiritual y moral coherente con la enseñanza del Evangelio. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias. Para que sean realmente iglesias domésticas y santuarios de la vida. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por todos nosotros. Para que hagamos una cadena de oración por los enfermos y por la paz del mundo. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar. Sobre tu altar. Lo más preciado Señor. Sobre tu altar. Mi pan y vino de amor. Sobre tu altar. Mi vida entera. Mi pasado te lo doy. Mi presente con todo mi amor. Mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Oración. Te pedimos Dios nuestro que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora. Y se cumple en nosotros lo que celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, 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 danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es todo lo que somos Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Saciados con el pan de la mesa celestial Te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad Nos fortalezca y nos impulsa a servirte en los hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madre Que es siempre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Con una минутa Viendo tu hermosura Espera Y ormán Si te doy mi vida Que la combinación Viendo tu hermosura En la hora No 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 Templo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.